Buenas tardes, buenas tardes a todos. A ver, vamos a ver ahora la full práctica. Hemos estado viendo ya en la teoría funciones notables. Hemos visto lo que es la función inyectiva, sobreyectiva, la función inversa. A ver, comencemos con la preguntita. Bueno, vamos a resolver los tres problemas de la práctica y después vamos con la full práctica. A ver. A ver, empecemos con este problema 1. Quiero reconocer si la función es inyectiva o no. Por eso solamente basta analizar las segundas componentes. Las segundas componentes deben ser diferentes. 5, 5, se repite, no es inyectiva. Acá 7, 7, se repite, no es inyectiva. Acá 4 y se vuelve a repetir el 4, no es inyectiva. Menos 1, 2, 3, 5. Las segundas componentes son diferentes, por lo tanto esta sí es inyectiva. Esta es la única. Esta no es inyectiva. Se repite en la segunda componente, se repite en la segunda componente, se repite en la segunda componente. Solamente la función g es inyectiva. Esta preguntita 2. Te dan la función f que va de 2 a 5. Esto siempre es el dominio. Este es el conjunto de llegada. Pero como te dice que la función es inyectiva, entonces este conjunto de llegada se convierte ahora en el rango de la función. Como es bi-yectiva, significa que es inyectiva y también es sobre-yectiva. Si es sobre-yectiva, el rango es igual al conjunto de llegada y por inyectividad podemos utilizar la propiedad para encontrar el rango de manera más rápida. Que es, evalúa de frente, ¿no? Mira, el dominio va de 2. Es cerrado en 2 y cerrado en 5. Evalúa de frente. ¿Cuánto vale f de 2 y cuánto vale f de 5? 2 a la 2 menos 2 más 2. 4 menos 2 2, 6, ¿no? Cerrado en 6. Esto que sale ya viene a ser desde el dominio. Al evaluar son los valores del rango. evalúen 5. 5 al cuadrado menos 5 más 2. 25 menos 5 20 más 2 22. Acá es 4, 4 sale acá, perdón. 2 a la 2 4 cancelas. Y 5, 22. Cerrado en 22. estaría quedando así. Utilizamos ahí la propiedad de inyectividad. Cuando es inyectiva simplemente evalúa de frente en el dominio. Y eso que sale viene a ser el rango de la función. El rango de esta función es el extremo más pequeñito 4 a 22. y como te dice que es subyectiva este rango es igual al conjunto de llegada. Conjunto de llegada es igual al rango porque es subyectiva. Esto significa que sea subyectiva. Y de ahí comparas y sacas el valor de A y el valor de B. A vale 4, B vale 22 y el producto 88. cuando una función es inyectiva es fácil encontrarle el rango a la función. Pero eso solamente cuando es inyectiva. Si no me dicen nada habría que hacerlo de otra manera diferente. y para la 3 acá te pide el inverso. Despejar el valor de x nada más cuando queremos la inversa 5 pasa 3 pasa como raíz cúbica esto que sale y es la inversa de la función. Si has logrado despejar esto es la inversa de la función. solamente hay que cambiarle en la letra x que note que la inversa de la función es la raíz cúbica de x menos 5. Y acá la c f y su inversa es raíz cúbica de x menos 5. Los tres problemas del examen ya ahí te salía c a y c muy bien ahora sí vamos con la práctica indique verdadero o falso para cada una de las funciones de la función valor absoluto pero solamente para menos 2 a 0 es inyectiva verdadero o falso esta función valor absoluto tiene vértice en 0,0 esta es la que sale de acá del 0,0 es una v hacia arriba solamente queremos la función para menos 2 a 2 menos 2 a 0 solamente una rama queremos la otra rama no nos interesa solamente la rama que va de menos 2 a 0 claro si solamente tomamos una rama esta sí siempre va a ser inyectiva no importa cuántas rectas tracemos siempre van a cortar en un solo punto por lo tanto esto sí es verdadero y la función valor absoluto es inyectiva sí pero solamente para este dominio que va de menos 2 a 0 solamente en este dominio de menos 2 a 0 la otra función la otra función es de la función constante es subyectiva g de x en y ubicas 8 g de x igual a 8 en y ubicábamos 8 es la función constante es una recta pero solamente queremos para el intervalo de menos 3 a 6 solamente para este intervalo cerrado en menos 3 cerrado en 6 esto vendría a ser la función g de x igual a 8 esa función es subyectiva te dice sí siempre va a ser subyectiva esto siempre va a ser verdadero siempre va a ser verdadero cuando me dan una función y no me especifica cuál es el conjunto de llegada entonces el conjunto de llegada siempre lo vamos a tomar igual al rango de la función esta función va de menos 3 a 6 sí pero ¿a qué conjunto de llegada? todos los reales todos los naturales todos los racionales uno especifica le colocamos el mismo 8 siempre va a ser subyectiva el rango es el mismo que el conjunto de su llegada es una función constante siempre en el rango solamente hay un valor que es el 8 cualquier valor de x siempre sale 8 8 8 8 este sí es verdadero subyectiva en general cuando no me especifican cuál es el conjunto de llegada de una función entonces esa función siempre va a ser subyectiva porque podemos nosotros darle cualquier conjunto de llegada y obviamente que le vamos a dar el conjunto de llegada igual al rango de la función lo hicimos acá y acá le podemos dar ¿por qué esto? podemos darle todos los reales los enteros conjunto de llegada que sea cualquier intervalo puede ser cualquier conjunto acá pero como no nos especifican siempre le vamos a dar el conjunto el mismo del rango el rango siempre le vamos a colocar cuando no especifican y eso va a hacer que la función siempre sea subyectiva y para la tercera de 0 a 4 entonces la función x al cuadrado es inyectiva el x al cuadrado es la parábola con este también tiene vértice en el 0 0 se abre hacia arriba pero solamente queremos una rama que va de 0 a 4 si tomamos ambas ramas no es inyectiva pero si solamente tomamos una de las ramas si va a ser inyectiva en esa rama podemos trazar cantidad de rectas horizontales y siempre van a cortar en un solo punto para esta función parábola o x al cuadrado de 0 a 4 solamente si tomamos una rama si es inyectiva lo mismo pasaba con la función valor absoluto la v si solamente tomamos una rama siempre va a ser inyectiva eso es verdadero pues la función es inyectiva si por el dominio que aparece bastante cuidado o sea una función puede ser inyectiva si puede no ser inyectiva no de que depende del dominio si tomo toda la parábola no es inyectiva pero si solamente tomo una de sus ramas ahí si se convierte en inyectiva lo mismo con la v si tomo las dos ramas de la de la función valor absoluto no va a ser inyectiva porque trazo una recta y corte en dos puntos pero si solamente tomo una rama puedo trazar cantidad de rectas y siempre van a cortar en un solo punto depende bastante del dominio que nos den para que la función sea inyectiva o no por lo tanto todas son verdaderas es inyectiva si esta también es inyectiva esta es subyectiva si también ya está ese fue el problema uno vemos el problemita dos si es una función subyectiva calcula cuánto vale m más n si es subyectiva significa que el conjunto de llegada es igual al rango de la función subyectiva se refiere que el conjunto de llegada es igual al rango de la función en este caso esto viene a ser el conjunto de llegada esto es el rango no es el conjunto de llegada cerrado en n abierto en 7 y esto como debe ser igual al rango de la función si podemos encontrar el rango de esta función vamos a poder encontrar cuánto vale n pues ahora cómo podemos encontrar el rango de esta función x al cuadrado más 3 piensa casi por el método convencional a partir del dominio podemos construir esto porque no sabemos si esta función es inyectiva o no para ese intervalo habría que probarlo en todo caso esto es una parábola vamos con el método tradicional que es como el dominio es intervalo de 1 a m los valores de x es mayor o igual que 1 cerrado en 1 pero abierto a partir del dominio se construía el rango que es podemos elevar al cuadrado 5 y después hay que sumarle 3 5 al cuadrado te queda 1 esto al cuadrado cuadrado y si le sumas 3 te queda 4 sumamos 3 y ya tenemos la función o y si quieres llamarlo que va desde 4 a m cuadrado más 3 esto vendría a ser el rango de la función cerrado en 4 abierto en m cuadrado más 3 abierto así o con esta otra anotación ya valen ambas esto es abierto esta anotación de abierto así la anotación de abierto y como ya tenemos el rango y como la función es subyectiva significa que este rango debe tener la forma de n7 n vale 4 m cuadrado más 3 vale 7 o sea que m cuánto vale m vale 4 2 o menos 2 2 no puede ser menos 2 porque empieza acá 1 m debe ser mayor que 1 en el intervalo empieza con 1 y luego m no puede ser negativo debe ser positivo m vale 2 y con eso tenemos la suma 6 avión sale ¿no? muy bien avióncito se le pone acá hay más definición de subyectiva ¿qué significa subyectiva? a que el rango de esta función debe ser el mismo conjunto de partida encontramos el rango y lo igualamos al conjunto de partida y comparamos n vale 4 m cuadrado más 3 vale 7 y de ahí sacas el valor de m y de n definición de subyectiva para el problema 3 nos dan h determine h a la menos 1 o sea la inversa de h aquí hay que encontrarle el inverso ¿no? ¿cuál es la función inversa? tenemos y la raíz cuadrada de x menos 1 más 4 hay que hallar la inversa y su inversa es despejar el valor de x si puedes despejar el valor de x eso que te sale y es la inversa de esta función a ver entonces acá despejamos x ¿no? 4 pasa a restar podemos elevar a ambos lados al cuadrado como quedan así y menos 4 al cuadrado acá se pueden cancelar x menos 1 menos 1 lo mandas al otro lado y ya y ya despejamos y menos 4 al cuadrado menos paso como más y hemos despejado una vez que has despejado esto que queda al final esto ya es el inverso esto es la inversa de la función pero hay que colocarlo solamente en la variable x la inversa de la función bueno en este caso h ¿no? h a la menos 1 es esto por eso que la regla te dice una vez despeja intercambia las variables una vez que haya despejado intercambia las variables ponle x y acá ponle y esto que queda viene a ser la función inversa x menos 4 al cuadrado más 1 de acá la c la c es la función inversa de esta función h h y h a la menos 1 ese fue el problema 3 ahora el problema 4 similar ¿no? ¿cuál es la inversa de la función f o f asterisco la raíz de 2x menos 1 queremos f asterisco o la inversa de la función para ir a la inversa hay que despejar el valor de x que tiene y podemos elevar ambos lados al cuadrado para cancelar la raíz por un lado nos va a quedar 2x menos 1 recuerda que para ir a la inversa hay que despejar x menos pasa a sumar este 2 pasa a dividir y hemos despejado x esto ya es la inversa solamente hay que ponerle en la letra x en la variable x esto ya es la inversa hay que acomodarlo nada más intercambiamos intercambiamos las letras x al cuadrado más 1 sobre 2 igual a y y esto viene a ser la inversa x a la 2 más 1 sobre 2 la b la a no cuidado que es sobre 2 no es sobre 3 es sobre 2 la b para encontrar la inversa hay una función relativamente fácil sin tomar en cuenta el dominio y rango tiene la función f y quieres f estrella simplemente despejas x eso que has despejado y es la función inversa hay que acomodarlo nada más en la variable x en vez de y lo pones a la variable x y eso que te queda y es la función inversa o f estrella y ya está muy bien ese fue el problema 4 ahora el problema 5 con respecto a la función lineal se sabe que es diyectiva y decreciente ¿cuál es el valor de f estrella de 7,5? a ver dicen esta función que va del intervalo desde 1,3 que viene a ser el dominio a este conjunto de llegada 5,9 es una función lineal cuando si es lineal debe tener la forma de un ax más b se dice que es decreciente es biyectiva y decreciente incluso ¿no? 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 bueno toda lineal es inyectiva acá solamente de la biyectividad tomaríamos que es sobreyectiva como es sobreyectiva este conjunto es igual al rango de la función en otras palabras ya nos están dando el dominio de la función que va desde 1 a 3 y el rango de la función que va de 5 a 9 y que es decreciente ¿no? creo que acá podemos dibujar para ver como es una función es una recta es decreciente te dice podemos hacer esto ¿no? hacer un bosquejo de su gráfica o menos así podría ser que va de 1 a 3 cuando vale 1 te va a llevar a 5 cuando vale 3 te lleva a 9 1 va de 1 porque la función de la biyectiva va de 1 a 3 y va de 5 a 9 acá al revés hay un error ahí a ver en 1 debe ser 9 en 1 en 1 me debe llevar a 9 hay que dibujarlo correctamente así acá debe estar 9 y en 3 te va a llevar a 5 en el dominio 1 a 3 y en el rango 5 a 9 como es creciente así debería ser en 1 te lleva 9 y en 3 te lleva 5 esta sería lo correcto f de 1 te va a salir 9 y f de 3 5 y habría que encontrar la fórmula de esa recta el segundo dato que es biyectiva el dominio debe coincidir los puntos extremos coincidir con el rango el 1 con el 9 y el 3 con el 5 el 1 con el 5 no no se podría el 3 con el 9 tampoco porque la función es decreciente es una recta que inclina de esa forma decrece f de 1 te debe salir 9 y el f de 3 5 con estos datos podemos encontrar cuánto vale a y b nos podemos ayudar de la misma gráfica para encontrar la pendiente tiene una pendiente negativa acá de 5 a 9 4 y acá 2 menos 2 nos va a salir una pendiente de menos 2 también podemos hacer esto vamos a hacerlo de manera gráfica o de manera geométrica perdón podemos utilizar un poco de geometría de 9 menos 5 es 4 3 menos 1 es 2 esta pendiente es 4 sobre 2 como es una pendiente negativa acá te va a salir menos tangente de teta menos 4 medios menos 2 menos 2 ah vale menos 2 recuerda lo vimos también cuando vimos rectas este coeficiente principal se llama pendiente ojo la pendiente es negativa así la pendiente acá es negativa y cuánto es la tangente 4 entre 2 2 pero debe ser negativa a vale menos 2 a vale menos 2 podemos obtener de acá mismo a vale menos 2 a vale menos 2 porque la pendiente es negativa esto también es una forma ya tiene la pendiente como la recta se inclina si es así la pendiente es positiva un valor positivo pero si la recta se va así la pendiente es negativa debe salir un valor negativo en su pendiente inclinando de esa forma a vale menos 2 y si ya tienes el valor de a puedes encontrar el valor de b con cualquiera de estos dos puntos f de 1 igual a 9 o este otro punto que es el f de 3 igual a 5 con cualquiera ya sabes que f de x es igual a menos 2x más b en plaza cualquiera sabes que el f de 1 ¿cuánto sale? debe salir 9 el f de 1 debe salir 9 mira acá obtienes el valor de b menos 2 por 1 menos 2 pasarlo al otro lado 11 pues eso ya tienes completa la función ya sabes que forma tiene la función lineal con esto podemos ver que la función lineal está recta es del tipo menos 2x más 11 puedes encontrar la inversa para evaluar f inversa de 7,5 o utilizar la propiedad ¿no? como encuentras f inversa de este decimal 7,5 ¿cuánto vale? no sé ponle n la inversa puede saltar al otro lado como f de n 7,5 es igual a fn que es menos 2n más 11 y de ahí sacas el valor de n menos pasa como más 7,5 pasa a restarse 11 menos 7,5 es no es ¿cuánto? menos pasa como más 11 queda ese 7,5 pasa a restar resta y después le saca la mitad le va a quedar ¿cuánto? 7,5 ¿cuánto? 3,5 ¿no? entre 2 1,75 n vale 1,75 f inversa de 7,5 es igual a n o sea a 1,75 este fue el problema 5 revisalo ahora esta forma de encontrar la ecuación de una recta va a ayudar bastante podemos encontrar utilizando algunas propiedades de la geometría como la tangente el coeficiente principal siempre es la pendiente como es pendiente negativa 4 sobre 2 2 pero la pendiente debe salir negativa pues menos 2 ya tiene la pendiente evalúa cualquier otro punto para encontrar B entonces ya tiene la ecuación de la recta y utiliza la propiedad ¿no? como hemos hecho acá la inversa puede saltar al otro lado si salta como F es lo mismo son equivalentes y no es necesario encontrar la función inversa porque lo podríamos también ¿no? acá encuentras la función inversa F estrella y lo reemplazas en 7,5 y ya pues también ya tienes el resultado o utiliza la propiedad reemplazas y resuelves esta ecuación que va a ser lo mismo muy bien ese fue el problema 5 a ver veamos el problemita 6 a ver acá sé si tiene bastante texto nos dice Giordano Bruno fue un braille fraile dominicano fraile dominicano esto está de más un astrónomo filósofo matemático italiano esto también es de la empresa Marcos murió quemado en lo que era por sus teorías cosmológicas que superaron el modelo Copérnico se murió a esta edad esta cantidad de años eso sí es importante ¿no? donde el dominio de la función es este intervalo de 0 a 1 y te va a este conjunto de llegada que es 2,4 es una función creciente y subyectiva te dice tal que F es AX más B a qué edad murió Giordano Bruno a ver no están hablando de esta función pero esta es una función lineal esta es una recta te dice que es creciente es creciente esa recta debe tener esta forma ¿no? hacia arriba esta es la función AX más B es creciente es subyectiva que sea subyectiva significa que este conjunto de llegada viene a ser el rango de la función otras palabras ya tenemos el dominio de la función que va de 0 a 1 y también el rango esto viene a ser el rango de la función ¿por qué? porque me dice que es subyectiva si subyectiva ya tengo el dominio ya tengo el rango y esta función es inyectiva pues porque toda recta toda recta siempre es inyectiva lo que te quieren decir es en otras palabras es esto vamos a hacer similar a la anterior si graficáramos más o menos quedaría así para el dominio de 0 bueno casi comienza desde 0 dominio de 0 a 1 debe aparecer nuestra recta ¿en 0 cuánto? en 0 te debe salir 2 y en 1 4 ¿no? recreciente en 0 llega a 2 y 4 así de acá en 0 te lleva a 2 y en 1 te lleva a 4 de acuerdo a esta función el dominio solamente es de 0 a 1 y el rango de 2 a 4 significa que cuando x vale 0 te lleva a 2 y cuando x vale 1 te lleva a 4 el 0 te lleva a 2 y el 1 al 4 ahora podemos encontrarle también su como la función es del tipo ax más b podemos encontrar la pendiente ¿no? nos ayudamos ya del gráfico recuerda que a se llama pendiente como acá la pendiente es positiva no debe salir un valor positivo ¿cómo se encuentra la pendiente? 4 menos 2 esto vale 2 esto vale 1 la pendiente es el ángulo la tangente 2 la pendiente es tangente de 2 tangente de teta perdón en positivo eso vale a a vale 2 y podemos tomar cualquier otro punto porque acá sabemos que el f de 0 te va a llevar a 2 y el f de 1 te lleva a 4 puedes tomar cualquiera de esos dos puntos para encontrar el valor de b esto es f o y ya tienes hasta acá 2x más b reemplazan cualquiera en 0 el f de 0 te queda 2 0 más b y eso ¿cuánto debe salirte? 2 entonces 0 b vale 2 ¿qué hemos logrado con eso? construir la ecuación de la función lineal la pendiente es 2 2x más 2 esta recta tiene la ecuación de 2x más 2 ahora ¿para qué me sirve eso? para encontrar lo que nos están pidiendo ¿a qué edad murió? acá te lo dice murió a esta edad 8 por 7 más f inversa de 4 menos 12 ¿cuánto vale f inversa de 4? f inversa de 4 no sabemos que valga n por propiedad pásalo al otro lado 4 va a ser igual a fn o sea 2n más 2 y de acá saca n pasa a restar n vale ya que ya tiene que el f de f inversa de 4 vale 1 con eso ya podemos dar la respuesta ¿no? ¿edad que murió? este señor murió a 8 por 7 más f inversa de 4 que vale 1 todo restado con 12 o sea acá 8 64 acá te sale 8 por 8 64 menos 12 52 murió a los 52 años murió a los 52 años 52 años 52 años sí mira revísalo ahora esta estrategia sí utilízalo bastante porque te va a ayudar a reducir cálculos para sacar la ecuación o sea ¿cuánto vale a y b? si ya te hay el mismo problema ya podemos hacer un pequeño gráfico y sacar de ahí mismo la pendiente entonces la pendiente es el valor de a ya después puedes reemplazar en cualquiera de los dos puntos f de 0 2 f de 0 igual a 2 o f de 1 igual a 4 para sacar el valor de b entonces ya tenemos la ecuación completa de esa recta y utilizar esta propiedad también ¿no? para no encontrar la inversa no es necesario encontrar la inversa de una función si ya tenemos la función f utilizamos la propiedad y nos ahorramos hallar la función inversa luego reemplazar en la función inversa con esta propiedad lo podemos hacer y ya lo que nos pidan después en el caso sale la C 52 años a ver veamos el problemita 7 es más o menos parecido al anterior dice Carlos visitó el dermatólogo en la clínica la consulta le costó 3 valor absoluto de a soles por la compra de las medicinas que le recetó el dermatólogo pagó esta cantidad de soles siendo a y b los valores que se obtienen de la función biyectiva f esta función f es biyectiva si es biyectiva esto que viene el conjunto de llegada viene a ser el rango de la función es una cuadrática determina el gasto total de Carlos en su visita al dermatólogo dice que la función va de 7 a b y llega al conjunto a 9 lo que nos dan al inicio siempre es el dominio esto viene a ser el rango si porque porque la función es biyectiva bueno subyectiva biyectiva significa que es dos inyectivas que es inyectiva y que es subyectiva como es subyectiva este conjunto viene a ser el rango de la función y aparte por la inyectividad podemos encontrar el rango de manera rápida pues como f es inyectiva y ya tienes el dominio dominio a de 7 a b reemplaza en cada extremo el f de 7 cuánto es y el f de b cuánto es y el f de 7 a ver el f de 7 lo podemos obtener ¿no? que debe salir a o 9 el f de b te debe salir uno de estos extremos y ya tenemos el rango también es bueno un extremo no lo sabemos que vale a y el otro extremo 9 lo reemplacemos de frente tenemos el dominio 7b vamos a reemplazar en f de 7 y este debe ser un extremo no puede salir si no sale 9 o a a ver reemplazando en la función este te queda así 7 al cuadrado menos 10 por 7 más 9 esto cuánto sale 49 menos 70 más 9 operemos eso 39 menos 70 menos 12 ese es el valor de apos esto que sale es un extremo esto vale a esto es el valor de a y si reemplazamos en el otro extremo ahora cuando f vale b cuánto debe salir si f de 7 no sale a entonces el f de b no debe salir 9 más cuánto vale el f de b es b al cuadrado acá está la función menos 10 veces b más 9 igual a 9 9 pasa a restar te va a quedar 0 factoriza b b menos 10 9 pasa a restar 0 factoriza b b por b menos 10 si esto vale 0 cada factor vale 0 pero b no puede ser 0 pues o si acá está 7b b no puede tomar el valor de 0 en un intervalo el orden importa tienes acá 7 y luego b b debe ser un valor mayor que 7 este no va a ser 0 b vale 10 b vale 0 este no este no sirve b vale 0 o b vale 10 nos quedamos con 10 no puede ser 0 según el intervalo empieza con 7 entonces b es un número mayor que 7 b vale 10 mira basta con eso porque con eso ya tenemos resuelto ya tenemos el valor de a y de b lo vamos con la parte razonada ¿no? 6 la consulta la consulta costó ¿cuántos soles? es 3 valor absoluto de a 3 por 12 36 soles costó la consulta lo que le resultó la receta la receta ¿cuánto costó? 4 por valor absoluto de a valor absoluto de a es menos 12 más 4 veces el valor de b que es 10 más 2 ahora acá te queda 4 valor absoluto de un número siempre sale el mismo en positivo la te sale 40 42 te sale 54 por 4 16 21 216 la consulta le costó 36 soles en receta 216 el gasto total de Carlos entonces con eso ya podemos dar su gasto total el gasto en total bueno la consulta 36 más las medicinas 216 252 ¿no? 252 soles 252 soles es lo que gastó así quedaría ¿no? ¿qué hemos hecho acá? como es subyectiva este rango debe ser igual al conjunto de llegada por inyectividad es inyectiva entonces reemplaza nada más en los extremos del dominio en f de 7 sale menos 12 entonces ese es un extremo del rango no puede ser 9 entonces vale a pues y f de b le va a salir 9 entonces ahí saca que b vale 10 b no puede ser 0 porque en el intervalo primero empieza 7 luego b b está después del 7 b vale 10 basta sacar esos dos valores de a y de b y ya después viene la parte de razonar lo que se gastó en la consulta lo que se gastó en la receta y sumar para el gasto total ¿no? y termino con el último problema quedaría este bueno termino con esto vamos a ver con este problema 8 problema 9 esto si lo puedes hacer f es una función lineal si es la función lineal tiene la forma de un ax más b pues f de 5 vale 25 te dice f inversa de 45 es igual a 10 donde f estrella es la inversa f de 1 es el precio en soles de cada revista y f estrella de 17 es el número de revistas que compró una persona ¿cuál es el gasto total de la persona? bueno habría que encontrar cuánto vale a y cuánto vale b veamos veamos si evaluamos el 5 sale 25 ¿no? acá también lo podemos hacer gráficamente ojo de acuerdo a esto ¿no? y luego te dice si evaluas la inversa de 45 te sale 10 pero por propiedad esto equivale a 45 es igual f pasa como f de 10 mire en f de 5 te sale 25 y en f de 10 te sale 45 lo podemos reemplazar y hacer un sistema de ecuaciones o podemos hacerlo gráficamente para encontrar esa recta para encontrar la ecuación de la recta lo podemos hacer gráficamente que va a ser más rápido de acuerdo cuando vale 5 y 10 f de 5 te lleva 25 f de 5 por aquí 25 el f de 10 te lleva 45 el f de 10 aproximadamente por aquí ahí podemos graficar la recta una porción de ella ¿no? o al menos sabemos que va a pasar por esos dos puntos puede ser mayor sí puede ser más ya sabemos que pasa por esos dos puntos 5 te lleva 25 y el 10 te lleva 45 ahora sí si ya tenemos la gráfica va a ser más fácil porque podemos encontrar la pendiente 25 45 acá 45 menos 25 es 20 10 menos 5 es 5 podemos encontrar la pendiente la tangente de teta que es 20 sobre 5 4 y esto es el valor de A el coeficiente principal es la pendiente no te olvides y si ya tenemos la gráfica lo podemos obtener de 1000 ¿qué significa? que la función es del tipo pendiente 4x más b y podemos reemplazar cualquiera de los dos puntos porque acá el f de 5 te lleva 25 y el f de 10 te lleva 45 cualquiera de ellos el f de 5 es 4 por 5 más b y debe salir 25 y de ahí sacas el valor de b ¿cuánto vale b? da 20 vas a restar 5 todo eso ya tenemos la función lineal o la ecuación de esa recta que tiene pendiente 4 4x y b vale 5 4x más 5 y ya lo que nos pidan ¿no? dice f de 1 es el precio en soles de cada revista ¿cuánto vale una revista? precio de una revista f de 1 o sea 4x1 más 5 9 soles una revista te vale 9 soles y luego te dice f estrella de 17 es el número de revistas que compra una persona f inversa de 17 ¿cuánto es? no sé que valga n por propiedad f salta f estrella salta como f de n ahí reemplazas el f de n es 4n más 5 despeja n pasa a restar te queda 12 ¿no? n vale 3 n vale 3 f estrella de 17 es igual a 3 que representa el número de revistas que compró una persona no voy a poner el número de revistas ¿no? entonces cada revista vale 9 soles y una persona compró 3 3 revistas ¿cuál fue su gasto total? 9 soles por 3 27 sale 27 ya mira esta estrategia es la más rápida si ya tienes dos puntos es más fácil encontrar la pendiente para encontrar el valor de a y luego cualquiera evalúas en f de 5 o f de 10 para encontrar el valor de b y ya tiene la ecuación de la recta ya lo que venga después ¿no? y si quieres f estrella utiliza mejor la propiedad f estrella salta al otro lado como f de n y de ahí resuelve la ecuación n vale 3 f estrella de 17 vale 3 para no encontrar el inverso que se puede decir pero va a ser más extenso ¿no? encontrar el inverso y después reemplazar en 17 se podría decir pero va a ser más laborioso ya está muy bien terminamos con este último problema este problemita 9 esto no hay la sugerencia nada más se dan la función f en teoría por teoría sabemos que si para este tipo de funciones que son las racionales encontrarle su inversa es simplemente intercambiar en esta diagonal ¿no? que es 1 que es menos 2 intercambia acá este menos 2 sube con signo cambiado 2 este 1 baja con signo cambiado este queda como está y x también queda como está solamente es que se intercambia y cuando se intercambia con signo cambiado este menos 2 sube como 2 positivo este 1 baja como menos 1 y ya tiene el inverso mira y esta inversa te dice que debes tener la forma debe ser de la forma ax más b sobre cx más d y basta con eso porque ahí puedes comparar o sea que a vale 2 b vale 5 c vale 1 y d vale menos 1 punto al 5 si ya tiene los valores de a, b, c, y d ya lo que te están pidiendo acá ya lo demás es razonado ya viene la parte razonada la parte algebraica es eso nada más encontrarle la inversa a la función esta función racional y luego sacar cuanto vale a cuanto vale b cuanto vale c y cuanto vale d y ya lo demás es la parte razonada bueno acá te debe salir 42 y ya bueno vamos a quedar ahí terminamos con ese último problema ya ok quedamos ahí entonces nos vemos chicos cuídense hasta la próxima chao chau 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 Gracias.